Soñemos con flores, ese es el lema de una bonita iniciativa para favorecer la inclusión en el mundo del deporte. Universae y la Escuela de Fútbol de Alhama se han unido para fomentar el deporte entre personas con otras capacidades. Vestirán una camiseta verde con motivos florales que se ha presentado esta mañana. El objetivo está claro. Que todos tengamos las mismas oportunidades, porque así, creerme, que de esa diversidad nos enriquecemos todos. Nos quedamos cojos si no colaboramos con otro tipo de formación, la formación deportiva y la formación social, ser buen ciudadano, ser buena persona. Valores tan importantes como son la tolerancia, la empatía y el respeto hacia los demás. Solamente si extendemos estas iniciativas conseguiremos hacer una región de Murcia plenamente inclusiva.